Te quiero con tanto cariño que vivo soñando despierto Y forjo en mis sueños castillos que se me deshacen a un soplo del viento Sin ti soy puerto sin calma, poeta sin musa y sin lira Canción que se quede escondida en la boscada sin labios de la luz Anhelo tu amor como un niño que sueña en su noche de reglas Y en muda oración te lo digo, pero no consigo ver cómo entermecerte Te busco y no logro encontrarte, te busco por más que te espero Estás de mi ser tan distante como las estrellas que abordan el cielo Triste es vivir como tú sin esperanza Es naufragar en el puerto en la lontanza Es apurar el sabor de marcas fieles Cuando se cae como estoy yo, muriéndome de sed Y ven a alegrar con tu amor mi pesadumbre Noche sin luz necesito de tu lumbre Guiar por sin flor, por milagro de tus ojos Más que un botón venga a durmar mi téril ramazo Más que un botón venga a durmar mi téril ramazo Más que un botón venga a durmar mi téril ramazo Más que un botón venga a durmar mi téril ramazo Más que un botón venga a durmar mi téril ramazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!